La persona grande, única, maravillosa, que es Terremoto de Alcorcón. Buenas noches. Un placer. ¿Qué tal? ¡Ay, sobera! ¡Ay! ¡Ay, sobera! Mira, mira, mira cómo va la pareja. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, qué alegría! Buenas noches. Lo primero, buenas noches. Bueno, ¿tienes algo que decir sobre estas versiones que hemos escuchado? Bueno, maravilloso. Tú ya sabes que yo soy súper fan de una versión. Soy también eurofan, todo fan, fan, fan. Bueno, pues Terremoto nos trae preparada una canción, una versión, así que les dejo con Terremoto. Gracias, Carlos. Un placer. Igualmente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, vamos a conocer más cositas, misterios del Festival de Uroviso. ¡Qué gran momentazo! Porque la Terremoto de Alcorcón versionó a Madonna con ese Time go by con Loli, no con Lolita. ¿Por qué te inventas cosas? Lo he dicho Lolita. ¿Sí? ¿Ha dicho Lolita, sí o no? ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! Estáis conchabados con ella, no puede ser, ¿eh? ¡Inventas!